Con muchas ilusiones, con un equipo a trabajar que se va a basar en el trabajo día a día y con suma responsabilidad sabiendo de que siempre los objetivos son mejorar la temporada que tuvimos el año pasado, que fue muy buena. Así que ilusionados con eso, con que lleguen los jugadores, empezar con unos estudios que se les van a realizar para ver cómo se encuentran ellos cómo se encuentran en este momento y luego comenzar con la pretemporada que va a ser una pretemporada dura, que dura 6 semanas, ya la tenemos preparada con el profe Alejandro Pañagua y bueno, habrá que ver en qué condiciones vienen los chicos para que el desarrollo sea progresivo y los podamos tener todos de la mejor manera posible. Este año solamente quedan en el proceso del federal los dos jugadores locales que teníamos mayores que eran Lucas Marani y Mariano González y el resto de los jugadores optaron por tener otro destino, así que nosotros hemos elegido gente nueva, lo cual estamos muy confiados de que van a venir a ser lo mejor por el club, hemos estudiado cada detalle de cada uno de ellos y comprendemos que los jugadores que vienen son los que necesitamos para tratar de mejorar objetivos. Con respecto a los jugadores de las formativas, todos están siempre en seguimiento y están en la carpeta de juveniles del federal, el año pasado incluimos a 7 juveniles que fueron rotando a lo largo de todo el año y bueno, este año también están mejor preparados, ya el año pasado tuvieron una experiencia de que se trata, de tratar de estar a la altura y ser buenos sparring de los jugadores que vienen, porque no también protagonistas, así que tenemos mucha fe de que este año van a sumar experiencias, sumar minutos en cancha, esa es la idea que queremos provocar con los chicos de nuestro club.